Respecto a una situación que se vive, Rafa, en Lobarnechea, supuestamente era un año y dos meses, un año y dos meses en que le vamos a poder entregar su casa propia, ese gran sueño, esa estabilidad tan necesaria para tantas familias. Y esto se ha dilatado allá casi dos. Era un campamento, el campamento Juan Pablo II, mucho tiempo ahí en Lobarnechea. Y además se organizan, ven los subsidios, hacen el comité, hacen un trabajo importante, llegan al ahorro, porque hay un ahorro. Todo esto probablemente hizo que el 2020, cuando lo dicen, oiga, ¿sabes qué? Quedan algunos meses solamente, entonces la ilusión se establece. Pero como el campamento tiene que deshabitarse, bueno, algunos van a llegar a algunos lados, otros tuvieron que ir a arrendar de Lobarnechea abajo de Mena, en Puente Alto. O sea, ahí tuvieron que arreglárselas como pudieron. Y ahí está esto atrasado. Tienen el subsidio de arriendo que, en algunos casos, claro, trataron de buscar a Lobarnechea, no le ha alcanzado. Está muy caro, Rafa, está muy recaro. El subsidio de arriendo era provisorio. Entonces, claro, ¿qué pasó? Hoy día tenemos 380 familias que han perdido el arraigo por ahora, que además han tenido que arreglárselas como sea, que se han visto muy perjudicadas, y hoy día la ilusión es que, por favor, entreguen las casas. Se supone que iban a ser por etapas. La primera etapa está atrasada. El que está en la tercera etapa, ni a hablar. Pero mi ilusión tendrá. Josefina Valenzuela, tú estás ahí, Pitu, con estas familias, con parte de estas familias, con la posibilidad que tenían de poder, lo que decíamos antes, de tener un asentamiento, de poder tener un lugar propio en el mundo, desde donde poder construir familia, desde donde poder salir adelante, y no lo han podido lograr. Y además, vamos con la Pitu, son de las viviendas nuevas, de estas viviendas sociales que tienen espacio, 70 metros cuadrados, que tienen condiciones dignas, porque la dignidad es muy importante. No las antiguas que, bueno, ya sabemos la historia, que se criticaba, las casas, que le pusieron un montón de adjetivos, que da lo mismo. Hoy día son viviendas dignas, hay familias ilusionadas, 380, que hoy día están en la incertidumbre de cuándo nos van a entregar estos departamentos, Pitu. Sí, esa es la incertidumbre, y tú lo decías, Rafa, son tres etapas. La primera ya está atrasada. Se debería haber entregado en noviembre. Se solicita una prueba de roga por parte de la inmobiliaria para entregarla en marzo, y ahora en agosto, mediados de agosto, y la verdad es que hay pocas esperanzas de que se vaya a entregar, porque estamos viendo donde estaba el campamento Juan Pablo II. La verdad es que está bastante incompleta la primera etapa, y estamos con Bernadita, porque ella es una de las personas que desea tener su hogar acá, una de las 380 familias que todavía no se les entrega y llega todavía, ya cinco años esperando, me decías que ibas esperando tu hogar propio. ¿Cuáles son tus esperanzas de que se cumpla el plazo que se dijo, que en agosto de este año se entreguen tu deseada casa para ti y para tu familia? Claro, hola. Hola. Claro, así es. Estamos esperando ya muchos años, bueno, empezamos con la lucha del terreno. Fue dificilísimo, conseguimos el terreno, se venían las viviendas y el tema de pandemia, lamentablemente, se ha retrasado, y se ha retrasado mucho, bastante. Ya son dos prórrogas, y esperamos que no hayan más prórrogas, que se supone que en agosto, ya sabemos que para agosto no se va a entregar la primera etapa, porque de segunda y tercera, ni hablar, todavía ni siquiera una piedra para la segunda y tercera, pero estamos a puerta con la primera, si ustedes ven, va bastante avanzada, pero el tema financiamiento, el que está el problema, están estancados. Ahora tú, Bernadita, me decías, estos son sus hogares, están incompletos, pero son sus hogares, y durante todos estos meses que no las han entregado, ustedes han tenido que arrendar en otras partes. Existe una incertidumbre constante, porque dicen, ya arriendo hasta agosto, porque ahí me van a entregar mi casa, pero llega agosto y tienen que seguir arrendando en otras partes. ¿Cómo ha sido vivir esa situación, esa incertidumbre, de ir picoteando de lugar en lugar durante cinco años? Horrible, porque por lo mismo, nosotros pedimos un arriendo por cierto tiempo. Las personas que arrendaron nos dieron, póngale, se supone que era hasta noviembre, y de ahí empezaron a pedir casas. Muchos tuvieron que irse, las tenemos fuera de Santiago, en Quintero, en Frutillar, en Milipilla, y así, sigues pasando. ¿Por qué? Porque la gente te dan una fecha, tenemos un contrato, y lamentablemente esto se ha ido trasrasando, y muchos vecinos que se han tenido que ir, y otros seguir, y han subido mucho los arriendos. A ti misma te dijeron que de aquí a final de mes te tenías que ir de la casa donde estás viviendo actualmente. ¿Qué es lo que va a pasar si no entregan las viviendas acá, en el ex campamento Juan Pablo II? Lamentablemente vamos a tener que seguir saliendo de la comuna, porque en la comuna no hay arriendo y lo que hay está demasiado carísimo. Arriba de 700 mil pesos, 500 mil pesos, y a uno no le alcanza. Entonces, tenemos que lamentablemente tomar nuestras cosas y partir afuera ya de la comuna. Yo estoy viendo ya para irme a Quintero, Ventana, para allá he visto ya un terreno, pero nada más. Estamos todos los vecinos en las mismas. Tengo vecinos que se han cambiado cinco, cuatro veces, seis veces, y así sucesivamente. Vecinos que han fallecido ahora mismo. El domingo falleció uno, fue uno de los más que luchó, peleó, 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 y resulta que no alcanzó a llegar a su vivienda. Y aquí hay muchos que no alcanzaron a llegar a su vivienda. Entonces, va a seguir pasando lo mismo. Tenemos mucho adulto mayor y estamos todos en la espera de nuestra vivienda. Yo encuentro que las chiquillas, la primera etapa son las más ansiosas. Pasan todos los días las ventas a puertas y no pueden entrar por tema financiamiento. Lamentablemente, necesitamos que el ministro se ponga ya en nuestro zapato. Y como Bernardita, son otras 380 familias que están en la misma situación. Bernardita en particular está esperando su vivienda de la segunda etapa que todavía no se puede empezar porque no se ha terminado precisamente la primera. La primera que se debería de haber entregado hace 7 meses es seguir prorrogando ese proceso y todavía no está terminado. Nos comentaba también Elizabeth, falta un 25, entre un 25 y un 30% por terminar esa primera etapa y está paralizado en este momento, tú nos comentabas. Hola, buenos días. Hola. La verdad es que la obra si bien está funcionando, han estado trabajando, la empresa para acá la ha estado trabajando, pero ha sido un trabajo muy lento porque en el fondo acá faltan recursos, la empresa necesita más recursos, eso es lo que nos solicitan a nosotros. Entonces, acá la verdad es que este proyecto está teniendo en este minuto todo el apoyo de la municipalidad de Lobanechea, el alcalde está del lado de nosotros apoyándonos, pero lo que nosotros necesitamos en este minuto es que el Ministerio de Vivienda, que el gobierno actual se ponga la mano en el bolsillo y la mano en el corazón también y que vea que necesitamos, somos 380 familias que necesitamos ahora que se hagan esos aportes que se están pidiendo, o sea, necesitamos a la brevedad. Elizabeth, tú tienes familia. Sí, por supuesto. ¿Cómo se constituye tu familia? Somos cuatro personas, mi esposo y mis dos hijas. Tus dos niñas que me imagino también están esperando hace harto tiempo esta casa, también les complejiza eso de estar moviéndose mes a mes, estar arrendando en diferentes partes y no tener un lugar fijo en donde estar. ¿Cuál es el sentir también de tu familia con respecto a esta situación? Mira, la verdad es que mi familia gracias a Dios hemos estado tranquilos, pero tenemos nosotros una problemática acá con más familias, familias muy numerosas que están viviendo hacinados prácticamente. Acá lo han hecho también, como decía Bernadita, los arriendos están carísimos, carísimos, la gente, los dueños, los propietarios de las viviendas que están arrendando han excedido los precios pero en una brutalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los vecinos que están arrendando ahora ya llevamos prácticamente cinco años arrendando. Entonces, imagínate, no hay bolsillo que aguante, son familias numerosas, son familias que no pueden irse de la comuna a buscar algo más barato. ¿Por qué? Porque tienen su vida formada acá, o sea, empezaron una vida acá, vivieron más de 30 años en un campamento, muchas. Entonces, tienen sus niños en estos colegios, tenemos un mundo acá en Lovar Nechea, pero nosotros le decimos al gobierno, al presidente, acá en esta comuna dicen, bueno, es la comuna más rica, aquí también habemos pobres, habemos gente que necesitamos. O sea, yo le hago la invitación al ministro, al mismo presidente, que venga a ver nuestro proyecto, que venga a conocernos. Acá hay gente que también necesita. Rafa, Caro, es una situación que lo decían, se complejiza cada vez más, no hay bolsillo que aguante estar arrendando durante más de 5 años y que no se les dé una respuesta concreta sobre en qué fecha se van a entregar estos hogares. Se dice, en agosto, pero sigue paralizado, falta todavía un 30% y no se sabe cuándo se va a terminar esa primera etapa, no se sabe cuándo se va a empezar la segunda etapa, mucho menos la tercera. Claro que sí, Pitu, ¿sabes qué? Además, la desesperación de decir, bueno, ¿hasta cuándo? Porque ya nos decía Bernadita antes, se supone que en agosto nos van a entregar, pero eso ya no va a pasar tampoco, o sea, el descrédito es absoluto porque ya saben que en agosto tampoco va a ocurrir, por lo menos en la primera etapa. Ya nos decían también que el alcalde está de su lado, que los apoya, bueno, justamente vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Lira. Igual que los vecinos de Juan Pablo II, estamos muy preocupados por la demora en la construcción de sus viviendas sociales, generando malestar e incertidumbre, porque son años años y años de esfuerzos que hoy se ven en peligro por situaciones ajenas a su voluntad y que deben ser resueltas a la brevedad por el Ministerio de Vivienda y la constructora a cargo del proyecto. Como municipio, apoyaremos a nuestros vecinos y ya estamos evaluando fórmulas para extender algunos beneficios a las familias que lo necesiten y facilitar las conversaciones que conduzcan a una solución. Pero nada de eso es posible si no hay una intervención del MIMBUG para garantizar que la constructora cumpla con cada uno de los vecinos de Juan Pablo II. Lo que dice el alcalde es súper importante. A ver, están los vecinos esperando, está el alcalde que está apoyando. ¿Qué falta acá? Plata. ¿Por qué? Porque con la pandemia y con todo lo que hemos visto han subido materiales, han subido un montón de cosas. A mí lo que me preocupa acá es que las familias siguen esperando y aquí la constructora les dice a los vecinos que intercedan para poder elevar esto porque falta financiamiento nos decían. Y ahí es donde a esta altura no se sabe cuándo el proyecto completo las tres etapas estaban realizando para el primer semestre del 2023. Eso evidentemente no va a ocurrir. Y aquí estábamos hablando de primera etapa agosto, no fue. Segunda etapa no sabemos. Tercera etapa 2023, primer semestre eso no va a ocurrir. Y ahora el alcalde lo dice, los vecinos lo dicen, vecinos de lo Barnechea que hoy día están allegados que han tenido que ir a cualquier parte para sobrevivir a este tiempo se necesitan más recursos. ¿Dónde están esos recursos? Y ahí es donde elevan la solicitud dicen en el ministerio. Esto refleja la necesidad de viviendas en nuestro país porque además en los últimos años hemos visto el fenómeno de cómo han subido los presos de los materiales de las constructoras de todo. Y eso hace que estas familias que las personas que están ahí esperanzadas ilusionadas vayan a esperar y sigan esperando y por eso es tan importante mostrar lo que está ocurriendo en este caso en este campamento Juan Pablo II que ahora quiere ser la villa que quiere ser una verdadera obra definitiva en departamentos con vecinos de lo Barnechea. Un abrazo enorme. Sabemos que Josefina va a poder transmitir nuestro cariño a todos los vecinos del lugar pero también comentarles cuando faltan 5 minutos para las 11 de la mañana 6 minutos para ser exactos que lo complejo que es vivir en estos hacinamientos sobre todo en épocas frías Rafa. Sí, sí, sí.